Estamos acá visitando a nuestras compañeras que están haciendo este trabajo social como ya tiene identificado el barrio de pie, que realizamos trabajos sociales tanto como merenderos para niños, como comedores para familias completas en todo lo que es lo largo y ancho del país. Nosotros como coordinador zonal estamos acá visitando a nuestras compañeras también por un tema que venimos teniendo en estos últimos días comentarle a los vecinos que hay otra agrupación que en realidad se llama Somos pero bueno, acá en Bariloche quiere aparecer como Somos Barrio de Pie y hemos tenido algunos inconvenientes con el tema de algunas donaciones que estaban destinadas hacia nuestro merendero y que la han ido a retirar ellos con el nombre de Barrio de Pie, entonces también queríamos venir para que la gente sepa de que nuestra coordinadora local en Bariloche es la compañera Elsa Ube y nuestra coordinadora nacional es Silvia Sarabia, la única coordinadora nacional. Nosotros hacemos este tipo de trabajo y queremos que los vecinos sepan por ahí más que nada a quien le están entregando sus donaciones, así que por eso es que queríamos aclarar la diferencia que hay entre una agrupación y otra. Nosotros somos Barrio de Pie, venimos trabajando con este movimiento desde que se creó en el año 2001, después de la crisis social que hubo, así que también queríamos venir a acompañar a las compañeras acá para poder hacer esta actividad. Por ahí la compañera Elsa Ube va a poder comentar bien a dónde estamos trabajando en el lugar del merendero y qué otro tipo de trabajo social estamos realizando. Elsa, bueno, comentarle un poco a la gente cómo puede hacer con el tema de las colectas, dónde se puede acercar, cuál es el merendero justamente en el cual ustedes están trabajando. En este momento tenemos nuestro merendero en el barrio Nahuelue, ubicado en la calle Nugma, dos islas, ahí también pueden acercar las donaciones. Ahí tenemos un grupo pequeño de niños, de 35 niños, que se acercan cada sábado. Este es el tercer sábado que estamos con el merendero. ¿Cómo puede hacer la gente para acercar también las donaciones, no solo al merendero y también qué es lo que están pidiendo? Estamos pidiendo alimento no perecedero destinado para el merendero, leche, harina, aceite, todo lo que sea alimento para los niños y también estamos haciendo una recolecta de útiles escolares, también destinado para esos niños que tenemos en el merendero. ¿Alrededor de cuántos chicos están en el merendero, también en el comedor, cuántas familias? Por el momento solamente es merendero, tenemos un grupo de niños de 35 niños y es chiquito el lugar, pero bueno, ahí nos acomodamos.